Radio Caracas Televisión, se complace en presentar Venezuela, hoy más que nunca. La alegría del cantar que tiene el pueblo zuleano, saliendo de mi perruña con furro, patro y tambora, y la charla que asonora, pido a la chiquinquira, en proteja a Venezuela que es mi adorada señora. Venezuela se emociona junto a la televisión, poniéndole corazón a esta tierra linda y bella, bañada por las estrellas, suelo de nuestro simón. Venezuela se emociona junto a la televisión, poniéndole corazón a esta tierra linda y bella, bañada por las estrellas, suelo de nuestro simón. ¡Feliz Navidad! ¡Sí, señor! ¡Y prosperidad! ¡Por el año nuevo quiere brindar la televisión! ¡Como debe ser! ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Y prosperidad! ¡Por el año nuevo quiere brindar la televisión! ¡Que la siglos y los siglos de un pueblo, patro y trabajador! ¡No es justo! ¡No, no, señor! ¡Que nuestro suelo va a tenerlo! ¡Se encuentra el tesoro y enfermo por culpa y la corrupción! ¡Que el diario se nos une a todo, es a su tradición! ¡Porque es en su condición fuerte, valiente y guerrero! ¡Mientras trabaja con esmero, se baja desolazón! ¡Eres lo de nuestra tierra como el centauro soñó! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Y prosperidad! ¡Por el año nuevo quiere brindar la televisión! ¡Feliz Navidad! ¡Y prosperidad! ¡Por el año nuevo quiere brindar la televisión! Al ritmo del galerón, el oriental se presenta ¡Feliz Navidad! ¡Y prosperidad! ¡Y prosperidad! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Venezuela se emociona junto a la televisión. Hoy enro de corazón a esta tierra linda y bella, bailada por las estrellas, sueldo de nuestro ciclo. Venezuela, 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 Venezuela. Abuelo mira, me lo rompieron, no me lo dejaron. No te preocupes hijo, que con besón, con esfuerzo, con trabajo, lo vamos a arreglar. ¡Feliz año nuevo, 1995!